Muy buenas tardes amigos de La Voz de Acierta, hoy nos encontramos nuevamente con el doctor Inocente Castellanos, ahora actual presidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán. Muchas gracias por su espacio y por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes, gracias a tu auditorio, a tus seguidores por estarme viendo, muy amables. Bueno, doctor, pues hace un par de meses platicamos de que esto estaba en tribunales, que íbamos a pelearlo, que íbamos a dar la lucha y hoy ya es presidente. ¿Cómo estuvieron estos 15 días de campaña? Así es, fue un trabajo arduo, un trabajo muy pesado, porque pues al final tuvimos que volver a caminar todo el municipio en 15 días, pero muy satisfactorio, valió la pena el esfuerzo, valió la pena la espera, valió la pena que la ciudadanía siempre estuviera apoyando al doctor Chente, porque hoy tenemos el triunfo. ¿Cómo fueron esos 15 días? ¿Dio tiempo para recorrer el tan extenso municipio de Jocotlán? Entre comillas, porque sí nos faltaron algunas partes donde ya no nos dio tiempo caminar, donde ya no nos dio tiempo acercarnos, pero sí tratamos de cubrir toda la parte del municipio. Al fin ya traíamos un proceso anterior, ya habíamos caminado, entonces fue como reafirmar nada más. De alguna manera la gente estaba en espera del proceso, entonces ya sabían, ya estaban nada más esperando que nosotros les diéramos indicación para lo que seguía, entonces eso nos ayudó también a lo que no pudimos recorrer, la gente tuviera conocimiento por redes, por comentarios, por vecinos, porque la información se regaba por todas partes. Ahora bien, pues ya tiene ya siete días en el cargo como presidente, tomó protesta, más de siete días, ¿cuánto tiempo lleva? No, tomamos protesta el día sábado. Sábado, no apenas. Y también empecé a recibir y a atender a la ciudadanía el día domingo, el mismo día sábado, domingo, lunes y hoy martes sería nuestro cuarto día. No, o sea, siete días, ¿no? Apenas van a conseguir. Cuatro días. No, hombre, bueno. Y adentrándonos un poco a este tema, la situación de la entrega-recepción, entendemos que hubo un comisionado por parte de la autoridad saliente para llevar a cabo también el proceso de entrega-recepción. ¿Cómo está este proceso? ¿Se llevó a cabo? ¿No se llevó a cabo? ¿Cómo están recibiendo el municipio en materia administrativa? Mire, el municipio no se entregó desde la autoridad saliente, sabemos que no hubo una entrega-recepción como tal, hubo ahí cuestiones obscuras entre la autoridad saliente y el comisionado entrante, se transfirieron las cosas así nada más, no hubo una formalidad, sabemos que hay cosas ahí que son falsas y actas y una serie de documentos. Y posteriormente el comisionado pues recibe, administra enero, febrero y marzo y por más que nosotros intentamos, después de obtener la constancia de mayoría, tener el contacto con él para poder hacer la entrega-recepción de una forma, en tiempo y forma, o de una forma correcta, legal, nunca nos dio, este, nunca nos contestó la llamada, nunca acudió a nuestro llamado. Este, lo hicimos de varias formas, de diferentes teléfonos, diferentes personas y nunca contestó la llamada. Posteriormente pedimos apoyo ahí a la Secretaría de Gobierno para que nos respaldaran en ese tema y pues tampoco recibimos respuesta, hoy seguimos pidiéndosela, hoy tuve una plática con el Secretario de Gobierno pidiéndole que nos entregue el comisionado, están las oficinas cerradas, sabemos que el comisionado hizo por ahí una, una, un tipo, acta, una denuncia, no sé, un, ¿cómo se le puede llamar? No desconozco ahorita, pero donde él dice que hizo la entrega-recepción. Entonces, queremos que él haga acto de presencia y que se haga ante el notario, que se haga ante una autoridad, que atestigüe que nos está entregando el municipio. Presidente, eso es muy preocupante porque realmente, ¿cómo están trabajando? Están trabajando sobre el aire, porque no hay documentos oficiales, no tienen ni siquiera llaves entonces de las oficinas. No, efectivamente, este, hoy tuvimos ya que empezar a abrir las oficinas con, este, de hecho, sí se hizo por medio del notario el día, ¿qué día estuvo el notario? Me parece que el, domingo, me parece domingo, ¿no? El caso es que ya las oficinas hoy las empezamos a abrir porque ya no podíamos esperar más, este, ya se certificó, pero pues no hay nada de documentación, no hay nada de información, el, el municipio está totalmente abandonado, totalmente saqueado, los vehículos se vendieron, este, a últimas días y horas, no hay vehículos del área de servicios municipales, recolección de recolección de basura solo existen trabajando tres vehículos de, creo, me parece seis o ocho que estaban operando, pipas de agua de tres o cuatro que había, solo existe una operando, vehículos de la cuadrilla de servicios municipales, hay solo una camioneta Nissan, cuando había cuatro también, entonces, estaba totalmente vacío el municipio, totalmente saqueado, saqueado, y eso es lo que yo exijo como gobierno, como presidente hoy, que el comisionado nos entregue cuentas de lo que él recibió, porque él en su momento, si así fue y hubo un acta, este, recepción, pues queremos saber qué fue lo que recibió, quién saqueó, si saqueó el presidente anterior o saqueó al comisionado. Entonces, estamos en la posición de que vamos a fijarle responsabilidad tanto a la autoridad saliente como al comisionado, porque no tenemos, no sabemos ni siquiera del recurso, de las cuentas, este, oficiales de que estuvo manejando el comisionado, o sea, no tenemos conocimiento de nada, o sea, llegamos a instalarnos así con, por medio del, del notario, por medio de, de la autoridad, pero pues realmente ellos no cumplieron en tiempo y forma. Qué complicado, porque más allá de un tema político, por decirlo así, estamos afectando a cientos de ciudadanos, porque todo se alenta, con esto todo se alenta, no va a haber, no, no se entregan, aunque la intención haya del actual presidente, resultados de manera inmediata, esto atrasa todo. Afortunadamente tenemos la capacidad para resolver la situación, para ir atendiendo a la ciudadanía, hemos trabajado estos cuatro días que llevamos porque no podíamos detenernos, sabemos que es un municipio muy grande, y que un día que no se recoja basura, el pueblo amanece lleno. Entonces, hemos estado dando el servicio, hemos estado trabajando a marchas forzadas, afortunadamente hemos cubierto las necesidades, pero sí, efectivamente, no, no es posible que el municipio esté en esas condiciones. Y le fijamos toda la responsabilidad jurídica, legal, al comisionado en este momento, porque nosotros no tenemos conocimiento de nada, no sabemos en qué condiciones recibió el ayuntamiento. Y ahora, en cuanto al órgano de fiscalización del Estado, ¿va usted a cooperar con ellos para que se hagan las auditorías correspondientes? Por supuesto, estamos en la mejor disposición de que todo se esclarezca, de que se audite los cinco años que estuvo la autoridad anterior, y que también se audite los tres meses que estuvo el comisionado, que se nos informe, hubo obras, hubo cosas que estuvo haciendo fuera de sus facultades, obviamente favoreciendo a la autoridad saliente, y él terminando obras que no se cumplieron en tiempo y forma, obras que se cobraron y que no se hicieron, y que al último momento quisieron estarlas haciendo, y el comisionado se prestó para ese tipo de cosas. Entonces, por eso tenemos la obligación de aclararle a la ciudadanía cómo quedó. No sabemos qué recurso dejaron las autoridades salientes de obras que ya se habían empezado, porque hubo más de cinco obras, o más de, yo puedo decir, unas diez, en diferentes partes del municipio, que se empezaron en enero, cuando las personas que salieron ya no eran gobierno. Entonces, el comisionado estuvo atendiendo ese tipo de obras, no sabemos de qué presupuesto, no sabemos quién la autorizó, no sabemos cuánto se gastó, no sabemos si dejó, si esas obras ya estaban autorizadas, no sabemos si quedó algún resto de esas obras pendiente por cubrir, o sea, desconocemos todo lo del municipio. Qué lamentable, y pues el llamado ya está para las autoridades correspondientes, porque es un daño terrible. Terrible, 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 y es muy lamentable porque, pues al final el daño está a los ciudadanos. Así es, yo considero que esto que hicieron, la autoridad saliente en coordinación, en combinación con el comisionado, fue un tiro de gracia para Santa Cruz Jogodlán, haberlo dejado en la banca rota, haberlo dejado sin servicios, haberlo dejado sin transporte, sin ninguna manera de poder operar en nuestro municipio. Esperemos que se resuelva y esperemos que pronto ya podamos ver un poco de resultados, aunque se ve muy difícil y muy desalentador el panorama, pero sabemos que la capacidad de su equipo y de usted, presidente, la hay, las fuerzas las hay, las ganas las hay, y pues verle para adelante. El llamado ya está y yo creo que eso es lo importante. Así es. Hacer el llamado correspondiente. Así es, y afortunadamente, como les decía, tenemos la capacidad. Es correcto. Hoy, le puedo decir que todas las áreas están abiertas ya, ya estamos trabajando como gobierno, hemos avanzado ya, afortunadamente traíamos ya trabajo iniciado, y estamos ya empezando con algunas actividades firmes ya como gobierno. Entonces, por nosotros podemos empezar a trabajar en las condiciones en que está, solo le pedimos paciencia y que entiendan la ciudadanía que la situación que nosotros nos entregan al municipio es una situación crítica, pero que no vamos a detenernos por sacar adelante al municipio. Y ahora bien, también adentrándonos un poco al tradicional martes de bruja que ahora está en puerta. Sabemos que son pocos días todos estos problemas que nos está contando. ¿Cómo vamos a, cómo van a trabajarlo en esta administración, este evento que se aproxima? Hemos estado trabajando, llevamos, me parece que los, son cinco martes con este que pasó, nos falta un sexto martes, en las posibilidades que nos dio a nosotros como ciudadanos, apoyamos al grupo de tamaleras que son las que hacen la actividad, y realizamos todos los martes de brujas. O sea, este es el quinto y el sexto es la próxima semana, y cerraremos por ahí con un evento bonito, un evento ya más formal, porque pues de alguna manera no hemos podido hacer unos eventos como se quisiera, pero estamos haciendo todo el esfuerzo porque no se detenga el municipio, que el municipio continúe con todas las actividades que tiene, aunque estemos en condiciones críticas, pero no pararemos, seguiremos trabajando para que Munejo Jocotlán siga con toda su actividad normal. Es decir, que usted apoyó cuando fue ciudadano y ahora que es presidente municipal, siempre ha apoyado a los comerciantes. Así es, efectivamente siempre hemos estado cerca de ellos, sigo apoyando, y vamos a seguir apoyando mientras se pueda y para no parar por Jocotlán. ¿Hay proyectos para potencializar un poco el tema de los martes de brujas? Sí, sobre todo hay planes a futuro para poderles establecer un lugar, un pequeño mercado, donde no sea solamente para que ellas vendan los seis martes de brujas, sino que ellas puedan vender todo lo que es el año. Al final de cuentas es una actividad que ellas generan de alguna manera ingresos a sus familias, a su casa, y pues no pueden vivir de los seis martes de brujas cada año. Entonces el planteamiento o la propuesta es que hagamos un espacio donde ellas puedan ejercer ese trabajo durante todo el año, los fines de semana o ya ellas sabrán cómo lo manejen, pero que ellas puedan estar en constante actividad comercial para ayudar a su economía durante todo el año. Ahora, presidente, en el tema de redes sociales había algunos comentarios que estaban haciendo por el tema de la basura. ¿Cómo está la problemática, si existe un problema latente o manifiesto en el municipio de Santa Cruz en el tema de la basura? No, 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 es lógico que ahorita se quieren colgar de que si ven una bolsa de basura tirada ya está lleno el pueblo de basura. Es parte del trabajo sucio que han hecho las autoridades salientes, pero no, sí de repente hay un poquito de atraso porque, como le decía, son tres camiones de basura, son 130 colonias, ocho agencias, más 50 y tantos fraccionamientos. Entonces, imagínense cómo pudo un gobierno trabajar con tres camiones de basura con un municipio tan grande. Entonces, estamos haciendo hasta lo imposible, pero vamos bien, vamos avanzando, solo de repente un poquito de retraso. Claro, la gente de repente, sobre todo en el casco, se desespera muy rápido por el tema de que no le llegue algún servicio, pero lo estamos atendiendo, estamos avanzando y vamos a seguir, ya estamos trabajando por ahí para que en la próxima semana o a finales de esta podamos tener dos camiones más de basura para ya poder cubrir esas necesidades. Y ya les estaremos informando también porque no es hablar o decir, en su momento estaremos publicando cuando ya tengamos ese avance con esos camiones de basura. ¿Cuáles son sus ejes rectores? ¿Cómo va a regir su municipio, el presidente municipal? Estamos enfocados en la salud, en la infraestructura, en la economía y en la seguridad. Hemos avanzado también con la seguridad, hemos depurado ya elementos negativos, hemos ordenado porque parecía una policía que servía a una familia, no parecía una policía que servía a un municipio. Había muchos condicionamientos, muchos beneficios y ya todo eso se ha depurado, ya hemos avanzado. Agradezco mucho a la Secretaría de Seguridad Pública que nos ha apoyado en el 100% y que gracias a eso vamos avanzando también con la seguridad pública. Ya estamos atendiendo también esas necesidades porque sucede lo mismo, no hay suficientes patrullas. Entonces, estamos por recibir una flotilla de patrullas motocicletas que también en su momento las haremos saber a la ciudadanía para que se den cuenta que estamos trabajando y pues podamos seguir eliminando esa inseguridad que existe en Jocotlán. Es muy pronto, presidente, ahorita para hablar de resultados, es muy pronto, pero las ganas, el equipo y la decisión de parte de usted que lo encabeza, pues la hay. Entonces, ¿algún mensaje que le quiera dar a los ciudadanos ojeños? Pues decirles que Chente no para, que Chente sigue trabajando y que Chente va a estar muy pendiente de la ciudadanía, de lo que ocupen, de lo que necesiten. Estoy para servirles las 24 horas y que nada más nos tengan un poquito de paciencia que estamos trabajando. A hoy todavía no tenemos ni siquiera presupuesto para trabajar nuestras primeras necesidades, pero sin embargo no estamos detenidos, estamos trabajando y que así le vamos a seguir. Entonces, nada más paciencia y gracias por el apoyo. Y por último, presidente, también la campaña negra ya acabó, la campaña de golpeteo por parte de los adversarios ya acabó. ¿Algún mensaje también? Porque comentábamos ahorita lo de las redes sociales de la basura, pues al final es un juego político que quieren seguir dando. ¿Consideramos que ya es necesario que se acabe eso para que podamos continuar con un trabajo? ¿Algún mensaje en cuanto a eso? Sí, yo en ese tema no me enfrasco ni me engancho mucho. Al final entiendo que siempre detrás de todo ese tipo de trabajo hay intereses personales, económicos, políticos. Entonces, yo más me concreto a trabajar. Mi finalidad o mi objetivo es trabajar por el municipio, lo que hagan de campaña y eso pues el trabajo lo decidirá. Y pues en la parte de los adversarios o de los contrarios, que de alguna manera pues algunos van a estar dentro de este gobierno, pues invitarlos a que trabajemos en unidad, en cordialidad, en respeto, en paz, por el beneficio de la ciudadanía. Al final somos prestadores de servicios, somos un gobierno que estamos para cumplirle a la ciudadanía. Entonces, pues esa es la única invitación que les hago a que trabajemos en unidad. Pues si me permite ya después que tenga un poquito más de tiempo como presidente municipal, vendremos a hablar y hacer un comentario, una en la balanza de todos los comentarios que usted hoy nos hizo y ver cómo vamos a ir trabajando ya durante estos meses y años que le tocan a ustedes como presidente municipal. Claro que sí. Me parece bien. Y pues por último, las rapiditas, ya sabe de la voz de acierta, no sé si las recuerde. ¿Empezamos? A ver. ¿Santa Cruz, Jocotlán? Orgullo. ¿Mujer? Mis respetos y todo mi apoyo. Tania López. Mis respetos. Oaxaca. Mi corazón. ¿Fruta favorita? La piña. ¿Cantante favorito? Juan Gabriel. ¿Comida favorita? Los tamales. El estofado. El estofado. Bueno, aquí Juanjo tiene una gran variedad de comida tradicional, originaria de aquí en nuestro municipio. Hay cocineras tradicionales y tenemos comidas muy ricas, ¿no? A lo mejor no le ha tocado un día de estos, la vamos a invitar. Yo creo que nos va a invitar a todo el equipo de acierta, no nada más. Está el chichilo, está el caldo de frutas, está el mole, están los tamales. ¿Caldo de frutas? Sí, caldo de frutas. ¿En qué consiste? Es un caldo de pollo que lleva frutas como manzana, piña, plátano macho. No se me antoja mucho. No, es muy rico. ¿Sí? Sí, tiene que probarla. Entonces vendremos. Caldo de frutas, nunca había escuchado eso. Soy oaxaqueña. Sí, sí. Y no había... Es tradicional de aquí de Santa Cruz, Jocotlán. Santa Cruz, Jocotlán tiene su gastronomía propia, sí, tiene origen de gastronomía. Hay mucha, mucha comida. Yo me acuerdo muy bien cuando fue la primera entrevista que probé un menú muy rico, muy casero, muy rico, que nos abrió usted las puertas de su casa, cosa que le agradezco. Y las tiene abiertas, ahí está su casa. ¿Comida favorita entonces quedamos? El estofado. Y por último, ochente castellanos. Ochente castellanos es un ser humano, noble, de sentimientos buenos, pero con muchas ganas de trabajar siempre. Pues ahí está, querido auditorio. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Sé que los tiempos están muy cortos porque usted anda de arriba abajo, ya lo vimos ahorita. Les agradezco su paciencia. No empezamos a tiempo, pero pues fue por casos muy, muy extremos. Esperemos próximamente nuevamente tenerlo con nosotros. Claro que sí, y una disculpa por los tiempos. No, hombre, nosotros entendemos. Pues ahora sí que a veces se sale de nuestro control. Y por favor háganos llegar todos sus comentarios, sugerencias, se las haremos llegar a su gente, a su equipo de confianza del doctor Chente. Yo soy Karina Carranza, fue un gusto estar con ustedes. Por favor háganos llegar todos sus comentarios, que tengan muy bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.